Acabado el plazo de inscripción de las primarias, finalmente serán dos listas y seis candidatos en total, los que participarán del proceso eleccionario del próximo 18 de julio, tras la decisión del Partido Socialista de no llevar a Paula Narváez en las primarias del Frente Amplio y el Partido Comunista comunicadas anoche. En la instancia se realizará sin mujeres candidatas. Más temprano desde la democracia cristiana, Jimena Rincón decidió bajar su nominación, luego que dentro de la colectividad se insistiera en la posibilidad de que Jasna Proboste fuera la representante del partido en las primarias. Sin embargo, poco después, la presidenta del Senado rechazó, por ahora, acudir a las urnas asegurando que hoy es tiempo de construir unidad. Esto se suma a la bajada de esta semana de Evelyn Matei en la UDI y de este modo los candidatos que disputarán las primarias en Chile Vamos serán Joaquín Lavín de la UDI, Ignacio Briones de Bópoli, Mario Desbordes de Renovación Nacional y Sebastián Sichel Independiente. Mientras que en el Apruebo y Dignidad, el candidato presidencial sandrá entre Daniel Jado del PC o Gabriel Boric de Revolución Democrática. El próximo 18 de julio los ciudadanos deberán escoger por qué lista votar para indicar el candidato de su preferencia. Cada 31 de mayo vence la vigencia de la Tarjeta Nacional Estudiantil más conocida como TNE, que permite a los alumnos de Educación Básica, Media y Superior puedan acceder a la tarifa rebajada del transporte público y en medio de la pandemia del coronavirus sigue vigente, por lo que preocupa que cerca de 450.000 estudiantes todavía no hayan realizado el trámite para renovarla. Debido a esto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaep, llamó a actualizar el documento, ya que quienes no lo hagan tendrán que pagar el pasaje completo desde el 1 de junio. De acuerdo a lo indicado por Junaep, en la región metropolitana los estudiantes que solo utilizan buses red y metro, no necesitan pegar el sello 2021 y solo deben asegurarse de que sus respectivas casas de estudios los hayan inscrito en el sistema TNE y luego pasar por un tótem VIP con la tarjeta, por lo que cuando puedan salir de sus casas podrán realizar el trámite y revalidar sus tarjetas a través de este sistema. En tanto, quienes entraron este año a quinto básico, primero medio o la educación superior, o tienen por primera vez el beneficio, pueden sacarse la foto respectiva en sus propias casas con el capturador online que está en el sitio www.tomatelafoto.tne.cl. El paso del ciclón Tautae por territorio de la India deja al menos 91 personas muertas y otras 49 desaparecidas. Es el saldo que entregaron las autoridades de los efectos sobre la zona occidental India. El alza de fallecidos llega luego que la Marina informara el hallazgo de 26 cuerpos. El Ministerio de Defensa indicó que sus buques rescataron a más de 600 personas en instalaciones petrolíferas en alta mar. Los aviones y helicópteros siguen buscando a 49 trabajadores extraviados en un naufragio. El ciclón tocó tierra en el estado de Guayarat. Tautae llegó al territorio indio con rachas de viento de hasta 185 kilómetros por hora e intensas lluvias. Más del 15% de la producción anual de sal en Guayarat se perdió en las inundaciones. Por eso, el primer ministro Narendra Modi espera sobrevolar la zona afectada. La vocera de Save the Children Santanu Chakraborty comentó que esto no podía llegar en peor momento. La portavoz de la ONG se refiere a la crisis del COVID que afecta a la India. Chakraborty manifestó que miles de niños y sus familias perdieron sus casas y su sustento. El Comité Olímpico Internacional aseguró a Japón que los Juegos Olímpicos de Tokio serán seguros para los atletas y los anfitriones. La entidad busca dar confianza ante una creciente oposición al evento. Los ciudadanos de la capital nipona temen un rebrote del COVID-19 por el torneo. El jefe del Comité, Thomas Bach, se reunió por videoconferencia con el Comité Organizador Local. En la ocasión dijo estimar que sobre el 80% de los residentes de la Villa Olímpica estarán vacunados. Bach considera que en el peor de los casos estarán reservados para vacunarse antes de los Juegos. El evento comenzaría el 23 de julio y Bach rechazó los llamados a cancelar el torneo. Los Juegos Olímpicos se retrasaron en 2020 ante la pandemia del COVID-19. El dirigente manifestó que vuelven a enfatizar este compromiso total del Comité de organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos Seguros. El titular del organismo comentó que estamos completamente enfocados en la entrega de los Juegos Olímpicos. La dificultad está en la lenta vacunación que desarrolla la nación asiática. Un ejemplo es que a la fecha menos del 40% de los médicos en las principales ciudades recibieron sus dosis.